Al Lione, epa muchacho, tranquilo, la pelota adentro está, Zárate, está, Zárate, 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 goool, goool A mí el equipo me gustó, tenemos que mejorar, me gustó la actitud y... Y tenemos, o sea, tres días de trabajo yo tengo, así que con esta semana podemos trabajar más El equipo me gustó la actitud y bueno, sé que tenemos que mejorar, pero me gustó mucho la actitud de los jugadores Y jugamos contra un equipo, uno de los mejores equipos de Argentina, a lo que ver El lunes los jugadores venían del domingo que había jugado, el martes a las 48 horas es el peor día Yo hice fútbol 40 minutos el miércoles y el jueves hice todo táctico Hoy jugué, todo, tenemos que mejorar, todo, pero el equipo a mí me gustó, a mí me gustó Tenemos que mejorar el empujeramiento, un montón de cosas, tácticamente un montón de cosas, tenemos que mejorar Llegar más, ser más intenso y bueno, eso se logra trabajando Vamos a trabajar acá en Avellaneda, algún día, seguramente algún día va a ser, algún día va a ser doble turno Y... 10 días, no son 10 días Los jugadores vienen, o sea, jugaron el domingo con estudiantes y el lunes vienen a trabajar Y ahora están trabajando los que no jugaron Así que no son 10 días, es el lunes y viajamos el domingo como el lunes Son 7 días Aparte, ahora no puede hacer en estos momentos de campeonato una mini pretemporada Si vamos a hacer algunos... por ahí un doble turno seguro vamos a hacer, por ahí hacemos dos Pero uno seguro Yo estoy contento que perdimos Yo tengo que buscar lo... Tengo que buscar lo positivo, y lo positivo es lo que dejó el equipo en el campo La actitud, la cara, el juego, tenemos lleno de gol para empatarlo A ver, ¿quién tiene la asociación en el que gara de Racing de gol? A ver... Ustedes que anotan todas, ¿quién las tiene? Dos de noche, y una de dos de segundo tiempo Una de dos de segundo tiempo Y a su tiro de guisar y cuando se llama... Bueno... ¿Las de las auches fueron claritas o no? Bueno, igual... Ya van a entrar... Para mí fue muy emocionante, ¿viste? El recibimiento fue... Me va a quedar grabado en la retina Fue muy emocionante Encima que no pudimos ganar